y huele como la caca de los gatos. Pero bueno, aunque huele como la caca de los gatos, a mí me gustan mucho las historias que nos cuentan. Pues el otro día el tío va y nos cuenta la historia de Cleopatra. Uy, madre, Cleopatra era todo lo contrario a mí. Tenía la nariz más perfecta que había existido. Y claro, la señorita Cleopatra, como tenía la nariz perfecta, conquistó Roma, y como Roma era el mundo, lo conquistó todo. Y entonces fue cuando Francisco José, es que cuando me miro... Ay, madre, yo es que me pongo a treblar, se me pone la piel de gallina. Y es que no puedo, de verdad, no puedo, porque... Ay, siempre sueño con Francisco José y con sus ojos azul azule. Ay, y cuando sueño con él, yo tengo una nariz normal, como la de todas las niñas. Y siempre estamos subidos en una sola, o contando coches, o por las nubes. Ay, y entonces él siempre me dice, ¡Qué guapa soy! Y claro, yo le pregunto, Francisco José, ¿por qué tienes los ojos azul azules? Y él me dice, pues que es el camino del cielo. Y entonces...